hola amigos youtube como están aquí todos Swordiamon comentando y les traigo un nuevo tutorial de esta vez como hacer o grabar en la pantalla jugando al halo como el halo se te abre se te ve toda la pantalla no se va a poder ver en los gameplays y por eso tienes que ir a tienes que darle clic derecho al halo ir a propiedades en propiedades poner acá esto windows windows consola o sea aquí poner espacio barra con sole espacio barra window window windows y acá pones en aplicar espera apretas este botón pones aceptar y ahí el halo se va a poder abrir de la forma de que tú quieras para grabar un gameplay ahora le voy a hacer una mini pausa y voy a mostrarle cómo se ve el halo bueno chicos estoy de vuelta así se va a ver el halo cuando pongan eso bueno entonces chicos luego de hacer esto pueden con su programa en este caso el mío es screencast pongan y ponganlo en el tamaño de la pestaña del halo ahora lo voy a hacer bueno chicos ya recorté y ahora se ve ahora se ve en la pantalla pero están maximizado pero no se nota bueno si les gustó y si les sirvió dale like suscríbanse y compartan el vídeo bueno hasta la próxima y chau chau